Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Priscila Enco, en el día de ahora les voy a mostrar estos dos muñequitos o monitos o como les quieran llamar que los tengo desde el finales del 90, principios del 2000, ya tienen varios años y miren todavía tienen la batería, los acabo de encontrar porque estaba limpiando, voy a dejar cosas al Salvation Army y los voy a ir a donar, pero antes les quería, se los quería tocar, miren lo que hacen. Ahora el otro, ya lo van a ver, este es más cute, No quiere funcionar esta cosa No quiere funcionar esta cosa están bien cute verdad miren con su cosita esta eso es todo amigos espero que se suscriban a mi canal, le den like y hasta la próxima